Parco Camaronero Bola que pega en popa, que boca, el chasquido del beso travieso En tarde campechana mañana yo me voy a robar Yo voy a pescar millones, sacaré del mar, camarones Yo voy a pescar millones, sacaré del mar, camarones Tiendo redes a estribor, pongo amarras en las rocas Y pido a Dios con fervor, langostino y camarón Parco Camaronero ligero Vamos a la laguna, la luna refleja ya unos ojos hermosos Que yo quiero besar, que yo quiero besar Ay, beso Camaronero ligero Parco Camaronero ligero Langostino y camarones yo te traigo con millones Parco Camaronero ligero Yo tengo un camarón, yo tengo un camarón para ti cosa buena Parco Camaronero ligero Yo tengo un barquito ligero y pondero mamá Parco Camaronero ligero Parco Camaronero ligero Ay, barco Camaronero ligero Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente caballero Parco Camaronero ligero Yo tengo un camarón, yo tengo un camarón para ti cosa buena Parco Camaronero ligero Angostino y camarones yo te traigo con millones Parco Camaronero ligero Parco Camaronero ligero